Hola, ¿qué tal chicas? Bienvenidas nuevamente a otro video y este video es muy diferente, no se me vayan a espantar y les voy a dejar por aquí unos bloopers o detrás de cámaras todo lo que no se ve, los errores, las equivocaciones que tengo créanme que en todos, en todos los videos tengo al menos una equivocación, o sea, es imposible no equivocarme se me olvidan las cosas, digo una cosa por otra, pasa algo, se me cae algo, bostezó mi perrita, no sé si la escucharon siempre pasa algo, pero obviamente con el poder de la edición todo eso lo quitamos pero como mi computadora se satura mucho de información, se me olvidó y estuve burrando muchos clips que ya tenía pero logré rescatar algunos errores y equivocaciones, así que se los dejo por acá espero que pasen un rato aunque sea agradable o divertido muchas gracias por siempre estar al pendiente de mis videos recuerden que las espero en mis redes sociales y nos estamos viendo hasta la próxima todavía no, porque lo tengo que poner aquí o a ver, agárralo tú y nada más para no hacer tanta de emoción de aquí en lo que sea todo hola que tal, espero que te encuentres muy muy bien y mi nombre es me llegó esto, como se pueden dar cuenta es de y vean, es este como se pueden dar cuenta, aquí trae la etiqueta y es de Ant Accessories quiero enseñarles todo lo que trae y como se pueden dar y como se pueden dar cuenta y a... te va a ayudar, siento que lo tienes que combinar gracias por ladrar después de esa interrupción ya no me acuerdo qué les estaba diciendo y el patrocinador el patrocinador oficial fue el corporativo Maravilla y junto con Marco el chico que atiende no, es que no es chico dos mil años más tarde y el patrocinador oficial fue el corporativo Maré ¡Uff! se esfumaron me recuerda mucho a la base de Revlon Colorstay sí, o sea, es una cobertura pues yo diría que es media no es ligera, pero sí si es media, sí logro tapar mis pecas y todo quiero que vean ahora estaré utilizando esta brocha para difuminar igual de Mar... ahora estaré utilizando esta brocha de difuminar igual de la marca Marifer y esta es en el... ahora estaré utilizando esta brocha para difuminar y no se siente... y se siente humectante obviamente este se va a ir desgastando y te tienes que recolocar pero vean ya nada más mi conclusión final a ver si no viene tu mamá me da pena es como todas las paletas siempre... ay, no puedo decirlo es que estás tú y en cuanto a la paleta de sombras dice ser una tinta para labios y es en glitter vean qué bonito se ve en los labios obviamente yo creo que esta pues se va a caer nada más yo creo la utilizaría para hacer videos pero me llamó la atención para colocármela en mi rostro en mi rostro voy a comenzar haciendo mi ceja con este lápiz dúo de la marca Ashley Lee que ya les había enseñado que de un lado trae lo destapé y se rompió que de un lado trae lo destapé y se rompió otra cosa que también venía es esta sombra individual de la marca que Helha vive que acá atrás nos dice que es en el tono metálic acércalo hasta aquí que aquí nos dice que es en el tono metálic purple que aquí atrás nos dice que es el tono metálic purple y la tercera regla es que con la marca y la tercera regla es que diciendo con